Música 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 Que les escuchen los aplausos Aquí nos han traído Estas virtuosas Música 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 Cuando el amor me tomaba un trago Y me lo había sobreintentar Cuando el amor me tomaba un trago Y me lo había sobreintentar Por las mañanas se despertaba El comisario municipal Por las mañanas se despertaba El comisario municipal Música 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 Música